Pues parece que no podíamos terminar el 2020 sin que AdSense diera la puntilla ayer 10 de diciembre anunció que iban a retirar los bloques de enlaces de texto ya no sólo en cuentas nuevas como vimos a partir de junio del año pasado sino también en cualquier tipo de cuenta así que no nos queda más remedio que seguir trabajando con los anuncios de display los formatos nativos como el in page o el in feed y los formatos automáticos como el ancla o los viñeta que precisamente ahora son visibles en los dispositivos de escritorio lo cual pues bueno una de cal y una de arena y para ayudaros a exprimir al máximo este bloque de anuncios hasta que lo retiren porque será en marzo de 2021 os voy a enseñar una serie de truquitos que explicaba yo en mi curso de AdSense avanzado y que funcionan realmente bien y así al menos hasta que nos los quiten pues sacarles el máximo rendimiento así que nada vamos a la pantalla y os lo explico pero antes suscríbete bueno pues lo que os voy a explicar ahora lo descubrí justo cuando AdSense convirtió los bloques de enlaces de texto en formato adaptable que pasaba que muchas de las webs que yo tenía estaba utilizando el formato de 200 por 90 que era el que mejor más o menos rendía y que se adaptaba tanto a la versión de escritorio aunque dejaba huecos en blanco como podemos ver en este ejemplo pero en mobile que cada vez el tráfico era mayor quedaba muy bien porque se ajustaban al ancho máximo más extendido de los móviles y quedaba muy bien pero me di cuenta de que cuando convirtieron en formato responsive estos anuncios cambiaban ligeramente el código concretamente en la parte del estilo y entonces podemos jugar con formatos de este estilo vale esto es muy agresivo AdSense no lo prohíbe en ningún lado y de hecho es una modificación que se hace sobre el propio código que ellos ya ofrecen como se hace vale pues venimos aquí y tenemos el código del anuncio el primero vale que es este de aquí el segundo y el tercero vale están los dos seguidos entonces fijaros cuando utilizábamos un formato de anuncio de tamaño fijo la línea de el style era display inline block ancho por alto de acuerdo cuando lo convirtieron en responsive directamente quitaron el line y dejaron solo el blog y ahí es donde me di cuenta dije vale pues vamos a hacer pruebas en vez de ponerlo en line block voy a ponerlo solo en blog y a jugar con la altura en este caso le di 129 que es el tamaño máximo para que muestre tres filas a dos columnas vale aquí lo que le estoy diciendo es ajusta tú el ancho de manera responsive pero la altura te la voy a marcar yo porque porque luego cuando pasas a versión mobile si tú no le marcas la altura se puede ir de madre y entonces lo mejor al menos por las pruebas que yo hice era forzarlo a 129 para asegurarme que se seguían mostrando una columna pero con tres filas vamos a ver aquí es el mismo ejemplo mismo formato porque son 129 si os fijáis la pastilla es incluso un poquito más alta que la de aquí vale esta parte superior y aquí si os fijáis tenemos 1 2 3 4 y 5 y esto ocurre porque aquí directamente lo que sí hice fue decirle que aumentar a 300 píxeles vale entonces a diferencia con este como no le estamos marcando un ancho concreto se expande a los laterales y nos caben dos columnas en este no y en este ocurre lo mismo le estamos diciendo que incluso la altura es mayor con lo cual en vez de tres filas de anuncios nos mete 5 y cuando vas a la versión mobile se mantiene en una columna pero con los cinco vale con lo cual esto en nichos call to click imaginaos lo interesante que puede llegar a ser vale también hay que tener en cuenta que estos anuncios empezaron a dejar de ser tan rentables cuando introdujeron varios cambios como los que vamos a ver ahora si tú clicas te lleva a la página intermedia vale a la lista de temas relacionados o donde van a aparecer anuncios relacionados con este tema vale pero si fijaros que aquí ya introdujeron contenido relacionado de tu propio nicho con lo cual mucha gente también puede salir de aquí el cpc ha ido descendiendo gradualmente aunque en otro vídeo explico la diferencia a la hora de interpretar las estadísticas de adsense cosa que ya no vamos a poder hacer en la nueva versión de los informes que me he dado cuenta que eso también lo han cambiado y entonces qué ocurre pues que adsense está contabilizando todas las impresiones tanto de este bloque de anuncios como los anuncios reales en las estadísticas finales que nos muestra adsense en la versión anterior sí que podíamos diferenciar de lo que eran impresiones totales de las de impresiones de anuncios con lo cual el rpm se disparaba una burrada pero ahora sólo vemos el rpm calculado sobre el total de impresiones es decir impresión de anuncio de esta página e impresión de anuncio de el bloque de anuncios con lo cual el rpm generalmente suele ser la mitad de lo que veíamos en el otro informe pero bueno entonces con este cambio yo sí que he hecho pruebas por ejemplo a cambiar un enlace un bloque de enlaces debajo del h1 y poner uno de display y rendir bastante bien porque porque el display está mejorando muchísimo su cpc como para contrarrestar la pérdida de tener un ctr más inferior y por lo tanto una combinación de rpm inferior respecto a los bloques de enlaces de texto con lo cual lo puede superar e incluso generar más ingresos hacer la prueba obviamente no va a funcionar igual de bien que en otros según que nichos vale por los nichos call to click el ojo te va a aquí hacer clic donde sea para descargar o conseguir el recurso que estás buscando pero los informativos pues yo creo que si se va a notar se va a notar una diferencia y sobre todo por lo que comentaba antes ahora tenemos los anuncios viñeta en desktop que antes no teníamos el ctr es brutal el cpc es muy alto y si os fijáis desde que los activaron a principios de noviembre si no recuerdo mal los ingresos por este formato de anuncios están disparando así que pues bueno una por otra vale entonces simplemente que sepáis que podéis jugar con esto estableciendo yo lo que suelo hacer es especificar solo el alto recordad que hay que quitar el inline-block y dejarlo en bloc si especificamos el ancho y el alto si que hay que ponerlo vale pero con esto pues como veis podemos jugar bastante a la hora de monetizar nuestros nichos y nada más espero que os haya gustado esperemos que este cambio que hagan sea para bien y que sigamos pudiendo monetizar nichos más transaccionados con anuncios de display y el resto de formatos y nada más si te ha gustado pues like suscríbete y deja un comentario si tienes alguna duda nada más hasta luego